A principio del año 1859 y a pesar de haber contraído severas fiebres, un viejo general se hizo conducir a su cabalgadura para proseguir la ruta que habría de llevarlo por los estados de Magdalena y Bolívar. Culminado este viaje, le pondría punto final a la empresa en que había empeñado los últimos 10 años de su vida y era por esto que se obstinaba en seguir adelante sin reparar en su estado de salud. Su nombre era Agustín Codazzi. A pesar del deseo de Codazzi de seguir adelante para así terminar el mapa oficial de los Estados Unidos de Colombia, su estado de salud no dio muestras de mejoría y la caravana tuvo que detenerse en la población de Espíritu Santo. Antes de salir rumbo a la costa, Codazzi rememoró en un informe al gobierno cómo durante esos 10 años de travesías por el país todos sus compañeros se habían enfermado gravemente a causa de las fiebres y cinco de sus cargadores habían perdido incluso la vida. Ahora la fiebre con la que había convivido desde hacía 30 años parecía haberse cebado en él. Medio siglo antes, como muchos veteranos de las guerras napoleónicas, Codazzi no pudo enrolarse en ningún ejército una vez concertada la paz en Europa, por lo que se dirigió a luchar en América, donde servía como teniente de la flota de corsarios del comodoro francés Luis Aury. La nueva Granada se sacudía entonces tratando de repeler el intento de la corona española por recuperar sus antiguas colonias. Y la flota de Aury, que realizaba incursiones contra pequeños puertos españoles del Caribe, esperaba ser incorporada oficialmente a los ejércitos de Simón Bolívar. Este sueño, sin embargo, nunca llegó a realizarse. Desprovistos de bandera, los buques de Aury deambularon por el Caribe hasta cuando se establecieron en la isla de Vieja Providencia. Allí se levantó un fuerte y en ese fuerte trabajó Codazzi. En realidad, algunas de sus primeras obras cartográficas y obras como Ingeniero se encontraban en la isla de Vieja Providencia. Allí permaneció Codazzi varios años, por lo menos hasta 1823, después de la muerte de Aury cuando decidió regresar a Europa. Pero el destino de Codazzi no parecía estar ligado al viejo continente. Sus intentos de llevar una pasible vida campesina fracasaron y en 1826, a los 33 años, se encontraba de nuevo en América. Eran los tiempos de la Gran Colombia y fue nombrado Teniente Coronel, reconociéndosele sus servicios a la causa libertadora. En el lago de Maracaibo, se le encomendó hacer un reconocimiento de la costa para determinar los puntos por donde podría tener lugar una nueva invasión realista. Codazzi levantó un mapa estratégico de toda la zona, recorriendo las selvas y los pantanos que lo bordean. Sin embargo, la Gran Colombia se derrumbó, pero no a causa del temido ataque de la Armada Española, sino por disputas entre los antiguos caudillos de la independencia. En 1830, el general José Antonio Páez, convertido en el presidente de Venezuela tras la disolución de la Gran Colombia, le encargó a Codazzi trazar el mapa completo de ese país. Ocho años duró Codazzi en esta empresa, cuyo fruto final sería la publicación en París del Atlas de la República de Venezuela. Una cartografía sistemática en la época de Codazzi, o sea, entre 1830 y 1860, era todavía algo muy raro, muy insólito. Existían mapas parciales, pero un Atlas era todavía algo muy extraño. Tal es así que el Atlas de Venezuela, cuando llegó a París, donde se imprimió, suscitó mucha admiración. Por ejemplo, uno de los más admirados fue Humboldt, que nunca en sus viajes se propuso hacer una cartografía de ese tipo. En 1846, Codazzi fue nombrado gobernador de la provincia de Barinas. Pero no mucho después, tras un alzamiento de la oligarquía conservadora, Páez, su protector, terminó en el exilio, y Codazzi, velando por su propia seguridad y la de su familia, se vio obligado entonces a pensar en un nuevo destino. Medio siglo antes, durante los últimos años de la colonia, Francisco José de Caldas, colaborador de la expedición botánica, soñaba con realizar una expedición geográfica económica por todos los territorios de la Nueva Granada. La comisión coreográfica la concibió Francisco José de Caldas en el Semanario del Nuevo Reino de Granada, en el primer número, donde habla del estado, de la geografía de la nación, y allí hace la propuesta de una expedición geográfica económica que recorra el país y sus provincias y levante una gran carta de la nación. En 1823, en los albores de la independencia, el general Francisco de Paula Santander intentó hacer realidad este sueño, pero resultó en vano. Más adelante, en 1839, se expidió una ley para la realización del proyecto, que habría de llevar el nombre de Comisión Corográfica, pero no quedó más que en el papel, viéndose su realización siempre frustrada por la escasez de recursos de la nación y las guerras civiles. Tras la caída de su protector, el general Paez, Agustín Codazzi, de 56 años, llegó a la Nueva Granada en 1849, donde el general Tomás Cipriano de Mosquera, que sabía del buen éxito con que se había realizado el Atlas de Venezuela. Le reconoció el grado de Teniente Coronel de Ingenieros y fue nombrado Inspector del Colegio Militar, con cuyos alumnos levantó el primer mapa topográfico de la capital. Para ese entonces, el general Mosquera estaba por entregar la presidencia. Pero como era consciente del papel decisivo que una empresa como la Comisión Corográfica podía jugar en el desarrollo del país, se apresuró a presentar un proyecto de ley para dar comienzo a los trabajos geográficos. Ley que su sucesor, el general José Hilario López, logró hacer aprobar por el Congreso en mayo de ese mismo año. Se trataba de una empresa de interés nacional. Realmente no era del interés de un partido, como a veces se dice, no fue un proyecto liberal, fue un proyecto liberal y conservador y de todos los partidos. Eso se refleja en los objetivos de la Comisión Corográfica. O sea, había una voluntad del Estado de apoyar esto para un mejor conocimiento de los colombianos, para aplicar esos conocimientos geográficos a trazar nuevos caminos, rectificar vías, fortalecer el comercio. Es todo un proceso progresista el que busca esto con una base científica. Entonces, es muy interesante ese intento de reconocer el país e incorporar las regiones al contexto global de la población. En enero de 1850, el Coronel Codazzi, acompañado del periodista y funcionario público Manuel Ancízar, que viajaba en calidad de secretario y cronista, salió de la capital para dar inicio al que sería el primer viaje de la Comisión Corográfica de la Nueva Granada. A los pocos días de su partida empezó a aparecer en el periódico El Neogranadino una columna de Ancízar bajo el seudónimo de Alfa, con todas las incidencias del viaje. En un país prácticamente condenado al aislamiento por lo agreste de su geografía y la escasez de vías, las columnas de Ancízar hicieron la delicia de los lectores, que no dejaban de maravillarse ante la inmensa variedad de paisajes, razas y costumbres que componían su nación. Sin embargo, al llegar la Comisión a Vélez y anunciar Ancízar viaje a las selvas del Carare, la columna desapareció de repente de las páginas del periódico. Esta era una tierra sin estaciones, con abundante calor, con humedad y con unas selvas y unos insectos tremendos que picaban y causaban mucho problema. Por ejemplo, el paludismo o malaria. La fiebre de la malaria o paludismo tiene una característica especial y es que generalmente ocurre un episodio corto en horas de fiebre y luego un episodio de gran enfriamiento durante el cual la persona tiembla. Por eso se llamaba también fríos y fiebres. En los escritos de Ancízar puede leerse que rara persona de las que bajan al Carare se liberta de fiebres intermitentes y que se necesita una constitución privilegiada para salir sano de entre aquellos bosques y lodazales eternos. Desde los tiempos de la conquista, las fiebres habían sido el principal obstáculo para el reconocimiento del territorio americano y la comisión no estuvo exenta de su influjo. Codazzi y Ancízar cayeron enfermos y tuvieron que ser llevados a la ciudad de Vélez para guardar reposo. Pasaron días antes de que estuvieran en condiciones de reanudar el camino y sólo entonces los lectores del neogranadino pudieron gozar nuevamente de la columna de Alfa. Una de las dificultades que debieron afrontar los miembros de la comisión coreográfica en sus recorridos por la Nueva Granada, especialmente en los primeros años, fue la forma como los recibían en los pueblos y en los lugares por donde pasaban. Llegaron a confundir a los miembros de la comisión coreográfica con personajes de una compañía de circo, los confundieron otra vez con contrabandistas, pero generalmente los veían como extranjeros, especialmente por la figura de Codazzi. El problema con esto era que como extranjeros la tendencia era a cobrarles más, por ejemplo en el alquiler de las mulas, a no prestarles ayuda en ninguna oportunidad, ni siquiera por parte de las autoridades locales, a cobrarles en general precios exorbitantes por todo servicio, incluido el alojamiento. A pesar de los inconvenientes, Codazzi y Ancisa regresaron a Bogotá en septiembre de 1850 y para finales del año, con la ayuda del pintor venezolano Carmelo Fernández, colaborador de Codazzi en la elaboración del Atlas de Venezuela, se dibujaron los mapas de la primera expedición correspondientes a las provincias de Vélez, Socorro, Tundama y Tunja. En ese momento, solo tenían cartas oficiales de sus territorios cerca de 20 países del mundo, entre ellos Venezuela. Era una labor titánica. El levantamiento se hacía por medio de mediciones, infinitas mediciones, centenares, millares de mediciones, triangulaciones, etc. Y cada medición significaba minutos y significaba también circunstancias favorables para hacerlas, por ejemplo de que el sol, por ejemplo de que el cielo fuera despejado, de que se pudiera ver a cierta distancia. Y para eso se necesitó alguien con lo que el geógrafo Francisco Javier Vergara y Velasco de principios del siglo XX llamó el gran sentido geográfico de Codazzi. Su enorme capacidad para adivinar, decía Vergara y Velasco, la forma y las características de una cordillera por un lado viéndola por el otro, para casi adivinar la dirección y el curso de los ríos y para realmente, sin tomar las mediciones de todos los puntos, uno por uno, llegar a la precisión a la que efectivamente llegó en sus cálculos. En enero de 1851 partió la segunda expedición. Pero ya no eran solo dos hombres. Iván Codazzi, su hijo Domingo y su criado José del Carmen Carrasquel. Manuel Ancízar, el pintor venezolano Carmelo Fernández y José Jerónimo Triana, un joven de 22 años que tenía conocimiento de botánica. La comisión, pues, ya tenía un geógrafo, un cronista, un botánico y un pintor. Y se asemejaba así cada vez más en su composición al ideal trazado medio siglo antes por el sabio Caldas. Además, el gobierno expidió un decreto para garantizar que la comisión contara con las facilidades de alojamiento propias de las misiones militares y emitió una circular solicitándole a todas las autoridades locales que colaboraran con sus trabajos. De modo que este viaje no podía partir con mejores augurios. Es bueno recordar que la comisión coreográfica no fue solo un intento por hacer un mapa, por hacer una descripción de la geografía colombiana, sino una verdadera expedición científica al modo de las que habían hecho en siglos anteriores los miembros de la ilustración, una de las cuales en Colombia fue precisamente la expedición botánica del sabio Mutis. Entonces, en la comisión coreográfica iban otros profesionales distintos de los geógrafos. Y recorrían todo el país haciendo una descripción de cómo era la población, que si eran negros, que si eran mulatos, que si eran mestizos, que si eran indios, que si eran blancos, cómo eran los vestidos, cómo eran los climas, cómo era la topografía, cómo era la vegetación, cómo eran los cultivos, que eran apropiados para cada zona, cuántos hombres estaban armados. Porque eso era importante para la guerra. En la Nueva Granada, como en muchas otras naciones emancipadas de la corona española, la declaración de independencia desató un sinfín de guerras intestinas por el poder. Sin embargo, desde el final de la Guerra de los Supremos en 1841, la Nueva Granada no había vuelto a ser escenario de guerras civiles. Y fue precisamente este clima de paz, el que permitió la realización del proyecto de la Comisión Coreográfica. Pero ahora, en 1851, algunos sectores del Partido Conservador se habían alzado en armas contra el gobierno de José Hilario López, y los aires de guerra volvían a soplar. La guerra civil de 1851 no afectó en principio a la Comisión Coreográfica. Todos sus miembros fueron eximidos del servicio militar, dada la importancia de sus labores. Y la única pérdida considerable fue un herbario realizado por José Jerónimo Triana, que desapareció durante un asalto al correo por parte de una guerrilla conservadora. Con el correr de los días, sin embargo, se dijo que el gobierno ecuatoriano había apoyado a las guerrillas conservadoras de Pasto, por lo que Manuel Ancísar fue reintegrado al servicio diplomático con la misión de establecerse en Quito y mediar en el conflicto. La Comisión perdía así a su cronista y a uno de sus gestores, pero los trabajos tenían que continuar. Le da un enorme impulso a la Comisión. A eso se añade el trabajo sociopolítico que se va haciendo con la observación, con las estadísticas. El primer trabajo que le correspondió a Manuel Ancísar es lo que se llamó la peregrinación de Alfa, que es un relato del primer viaje de la Comisión al noreste del país. Y es realmente para 1850, es la descripción más detallada de las condiciones sociales y culturales de las provincias de la cordillera nororiental de la Nueva Granada. Carmelo Fernández parecía ser el artista ideal para integrar la Comisión. Le había ayudado a Codazzi a dibujar los mapas de Venezuela en París y a su llegada a Santa Fe se había convertido en tutor privado de sus hijos. Sin embargo, en sus cartas, Codazzi empezó a quejarse de su comportamiento errático e indolente y llegó a tildarlo de loco. Finalmente Fernández abandonó a sus compañeros sin previo aviso para establecerse en la ciudad de Cúcuta. Quedó debiéndole a la Comisión su trabajo en la composición final de los mapas y 16 de las pinturas que se había comprometido a realizar. El gobernador de la provincia de Cúcuta tuvo que ir a buscarlo personalmente para reclamárselas. Y Fernández le entregó seis, pero solo al cabo de tres años. El objetivo de las láminas era crear una imagen de la nación, de sus tipos humanos, de las montañas, de los paisajes, de las curiosidades naturales. Las láminas también se veían como evidencia científica de lo que quería decir Codazzi. En el caso de Fernández, siendo pues venezolano, militar, recibió una educación formal en dibujo y se ve esa precisión también de ser miniaturista, se ve esa precisión en los rasgos de los tipos humanos, por ejemplo, en las láminas. Ese sello personal siempre hay que verlo en conjunción con los documentos de la Comisión Codográfica, que en ese caso de Carmelo Fernández también no fue a ciertas provincias, entonces terminó o hizo la lámina basado en peregrinación de alfa, en los escritos de Ancisa y en los mismos bocetos de Ancisa, porque en los bocetos de Ancisa aparecen, por ejemplo, los colores que tenía que incluir Fernández, estrecho furatena, la piedra pintada de Gámeza, la piedra de Saboyá. Entonces lo que hay que rescatar de Fernández, de Carmelo Fernández, es esa precisión en su trazo, pero también esa precisión en seguir las instrucciones de Ancisa y de Codazzi. José Jerónimo Triana había sido admitido en la Comisión Corográfica con un pequeño sueldo y a modo de prueba, ya que no había realizado estudios formales de botánica. Sin embargo, cuando entregó sus primeros herbarios a inicios de 1852, Codazzi le sugirió al gobierno que se le aumentara el sueldo. Lo cierto es que a pesar de carecer de títulos, Triana no era precisamente un simple aficionado. Había recibido algunas lecciones en los colegios de San Bartolomé y Nuestra Señora del Rosario y también estaba familiarizado con los trabajos de la expedición botánica. Triana solía visitar a Francisco Javier Matiz, sobreviviente de la empresa, para mostrarle alguna planta rara y pedirle ayuda en su clasificación. Matiz ya era un optogenario, pero el muchacho le leía pacientemente los índices hasta que el viejo reconocía el nombre de la planta en cuestión. Ese mismo año de 1852 se realizó la tercera expedición de la Comisión, y el pintor inglés Henry Price se unió en reemplazo de Carmelo Fernández. Recorrió las provincias de la antigua Antioquia, pero la suerte no le acompañó. Primero vio morir en Río Negro al criado que lo acompañaba, víctima de alguna enfermedad contraída en el clima tropical y más tarde él mismo cayó enfermo. Como no se recuperó del todo, se retiró de la Comisión al poco tiempo. En esta expedición también Triana enfermó de gravedad y asimismo uno de los peones que había contratado Codazzi. De la expedición por Antioquia quedaron 21 pinturas de Henry Price. No existe como tal un contrato, por lo menos que hasta el momento conozcamos, de Price con la Comisión coreográfica. Pero por distintos estudios que se han hecho, se puede decir que las láminas de las provincias de Antioquia fueron realizadas por Price, a excepción de una que fue hecha por Albert Berg. Porque Price, digamos que le metió mano a esa lámina e hizo un tipo humano en una esquina y puso su firma. Entonces por eso es que una lámina de Berg entra entre las láminas de Price. Y lo interesante también de Price es que él conservó en un libro de contabilidad unas láminas que él hizo paralelas a las de la Comisión coreográfica. Y por allá en 1980, Camilo Lleras y Jaime Ardila las encuentran. Entonces es interesante ver que era tal su afición por la pintura que hizo un montón de láminas más, unas 50, 51, 52 láminas. La ironía es que no hay como tal una memoria de viaje de las láminas de las provincias de Antioquia. El año siguiente la Comisión contó con un nuevo secretario. El docente y escritor Santiago Pérez fue nombrado en reemplazo de Manuel Ancisa, cuya permanencia en Quito en el servicio diplomático era cada vez más indispensable, ya que el ejército ecuatoriano había intentado ocupar el sur del país. Además, se vinculó el capitán Manuel María Paz como dibujante voluntario. Manuel María Paz fue militar y era muy aficionado al dibujo, a la pintura y había tomado clases incluso con Ramón Torres Méndez. Cayó en desgracia con el gobierno en 1851 al producirse la Revolución Conservadora contra el gobierno de José Hilario López. Manuel María Paz perteneció a la guerrilla de Huasca y a Manuel María Paz no lo condenaron precisamente a prisión, pero le quitaron todos sus derechos ciudadanos y no podía contratar con el gobierno y por lo tanto no podía pertenecer a la Comisión Coreográfica. En 1854, sin embargo, en la expedición de Codazzi al Chocó y las provincias de la Costa Pacífica, Paz fue como voluntario y resultó ser para Codazzi una gran adquisición porque era un excelente dibujante y un excelente secretario y compañero de Codazzi. Antes de ser contratado oficialmente se presenta la idea de contratar a Ramón Torres Méndez, que tenía una fama inmensa en esa época, pero Codazzi siempre decía, yo no quiero un gran artista que sea frágil frente al clima o frente a las dificultades de los viajes. Entonces Codazzi mismo propone al gobierno que su pintor oficial sea aquel voluntario, Manuel María Paz. A pesar de los cambios que los conflictos, las enfermedades y las vicisitudes políticas suscitaron en la Comisión, ésta siguió un itinerario asombroso entre 1851 y 1853 por las provincias de Soto, Ocaña, Santander, Pamplona, Córdoba, Medellín, Antioquia, Chocó, Barbacoas, Túquerres y Pasto. Como lo había hecho su antecesor, Santiago Pérez empezó a publicar sus apuntes de viaje en el neogranadino y ahí mismo apareció la obra Plantas útiles de la Nueva Granada de José Jerónimo Triana, quien ya había recogido y descrito por ese entonces mil cincuenta especies botánicas diferentes. La Comisión Coreográfica definitivamente fue uno de los grandes acontecimientos de la quinta década del siglo XIX desde el punto de vista cultural, científico y en algunos aspectos también político. Eso hizo que se produjera una enorme profusión de publicaciones por la prensa y se estaba publicando la geografía física y política de cada una de las provincias por entregas, la peregrinación de Alfa, los informes de Agustín Codazzi sobre caminos y las plantas útiles de la Nueva Granada de José Jerónimo Triana. Codazzi, según mis cálculos, era el contribuyente individual mayor de la prensa que se publicaba en ese momento en Bogotá. Desde luego, esto tiene su explicación porque en la Comisión Coreográfica se cifraban muchas esperanzas para el país. Colombia era una de las naciones más atrasadas de América Latina en ese momento y la posibilidad de abrir los caminos, de conocer los recursos naturales y explotarlos debidamente, de atraer inmigrantes extranjeros, de mejorar incluso la educación, se cifraba en la Comisión Coreográfica. Si bien el público conoció muchos de los trabajos de la Comisión, no ocurrió lo mismo con los mapas. A finales de 1852, a Codazzi se le presentaron varias propuestas para imprimir los mapas en Santa Fe, pero no aprobó ninguna. Luego los mapas que se habían dibujado hasta ese momento fueron enviados a Europa para buscar quién los imprimiera. A finales de 1852, a Codazzi se le presentaron varias propuestas de la Comisión Coreográfica. Codazzi se le presentaron varias propuestas de la Comisión Coreográfica. Pero no, 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 no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.